Pues siempre un gusto, un gusto poder platicar con la bellísima, sensual, talentosa y demás argentinísima y mexicana de corazón. Dorismar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa presentación tan hermosa, muy bien, muy contenta, feliz de que hoy en este día tan importante estén presentes. Emocionada porque cada que estoy por lanzar un nuevo proyecto, pues la verdad, todo el mundo esto lo sabe, es muy especial. Y más cuando uno lo hace con todas las ganas, con todo el ímpetu, así es que feliz, muy contenta y con muchas ganas de que ya llegue la hora del lanzamiento de este show. Estoy segura que les va a gustar. Decir Dorismar, obviamente se piensa en fuego, sensualidad, belleza y talento. ¿Qué representa eso para ti? Uy, casi casi los cuatro elementos en los que está inspirado el show. Representa justamente lo que acabas de decir. Aire, fortaleza, fuego, principalmente en este concepto que estamos tratando de llegar al público de una manera sensual, erótica. Por eso va dirigido a un público adulto, mujeres, hombres y se maneja, la idea es un nivel muy Las Vegas. Yo creo que es el momento indicado y que México lo va a aplaudir y le va a gustar mucho, pues pueden ir con sus esposas. Está todo, todo muy cuidado. Cada detalle está muy, pero muy cuidado. A lo mejor es que va a haber interacción y que también va a haber hasta topless. Va a haber interacción, va a haber un topless muy, pero muy cuidado, que va a ser del gusto de todos. Van a salir más enamorados y van a dejar volar su imaginación con sus fantasías eróticas. Pasan los días, la semana, los meses y los años y vemos una Dorismar más llena, más mujer. ¿Cómo le haces tú para estar completamente así con ese físico que vemos bastante, bastante, bastante bien y bastante excitante? ¿Cómo le haces? Muchísimas gracias. Gracias, pues es una labor siempre de no alejarse de los gimnasios, de llevar una alimentación equilibrada, tanto en frutas, verduras y carnes y proteínas y bueno, y todas las vitaminas no pueden faltar para que todo se mantenga en su lugar, principalmente la gimnasia. Nunca hay que alejarse de la gimnasia. Gracias a ustedes por estar presente en este día. Besitos.